Tremendo susto se llevó la encargada de una tienda de abarrotes ubicada en la 15 avenida Sur, entre las calles 5 y 7 Sur de la Colonia Centro, al observar el momento en el que una unidad de transporte público perteneciente al sindicato de taxistas de la isla de Cozumel terminó dentro del establecimiento, tras impactarse con un vehículo que resultó ser otro taxi. Escuché como que se raspaba algo así bien feo y cuando volteé a ver, dije ¡pum! se metió el taxi. Sí, es todo. Y yo pensé que era la alcantarilla, pero ahorita me doy cuenta que hay otro carro ahí que se abrió la portezuela y ahí al querer esquivarlo se metió acá. La aparente falta de precaución y exceso de velocidad con la que el conductor de la unidad motriz de color blanco tipo Versa con número económico 673 y placas de circulación 6673 TRY del Servicio Público Estatal propició que colisionara en la puerta delantera izquierda al automotor Versa de color blanco marcado con número económico 145, perteneciente al sindicato de taxistas licenciado Adolfo López Mateos de la isla de Cozumel. Y al tratar de evitar el inminente impacto, se desvió hacia su extrema izquierda hasta colisionar con la entrada de la tienda de abarrotes Los Tres Hermanos, tomando por sorpresa a quienes se encontraban al interior. Luego del percance, el trabajador del volante, con el apoyo de un elemento de seguridad pública y el propietario del establecimiento, retiraron el vehículo para permitir que las personas que se encontraban en el lugar pudieran salir, en tanto iniciaban las indagatorias sobre cómo había ocurrido el percance, siendo los agentes de la corporación quienes se hicieron cargo del caso como primeros respondientes. Tras varios minutos, finalmente ambos conductores acordaron no proceder legalmente y llegar a un arreglo en el lugar, dejando que la compañía de seguros se hiciera cargo de los trámites y los gastos derivados de la reparación de los vehículos involucrados y de los daños ocasionados a la tienda de abarrotes. Esta última, la mejor librada, según comentó la encargada. Los vehículos fueron remolcados por la grúa del sindicato de taxistas y llevados al taller autorizado por la aseguradora, al no ser necesaria la intervención de las autoridades por llegar a ambas partes a un acuerdo reparatorio. ¡Gracias!